¡Hola vlog! ¿Cómo estás? Bueno, 11 y 20 y 10. Acabo de llegar a José Ignacio a Punta del Este. Estoy en la posada. Estoy solita. Mañana viene mi prima. O sea, ya está acá. Pero mañana viene a vivir conmigo. Bueno, whatever. Acabo de llegar y ya tengo esta box. Hoy tengo esta fiesta que me regalaron entradas, pero de casualidad. ¡Uy, qué bien! Bueno, a todo esto se me levanté a las 6 y media de la mañana. Yo estaba en el sur y en un campo. Me tomé una avión a Buenos Aires. Buque bus. Bueno, llegué. Voy a... ¡Ay, qué hay acá! ¡Una toalla! ¡Me tengo que estar en los pollos! Voy a bañar. ¿Me tengo que cambiar? Porque me voy a una fiesta. Voy a esta fiesta. Ya mismo. Bueno, besito. Tengo otro problema. No comí. Literalmente estaba en la parada. Me agarró frío. Me ayuno a buscar una campera y llegué. Y llegó justo el bondito. Casi lo pierdo, bro. Me estoy yendo a un pre. Y de ahí a la fiesta. Estoy adoptada. Bueno, una menos cuarto. Acá me encuentro en Marantiales. Ay, qué lindo, bono. Me re gusta estar acá. Estoy re contenta. Porque estuve en el sur, tipo, sin Wi-Fi, sin internet, sin nada. O sea, no lo di en el sur porque... Porque estaba como muy desconectada, ¿entendés? Y como que no les iba a grabar el caballo, que les importaba el caballo. Aparte como que me dijeron que no grabé tanto, así que... Así que ahora nada. Estoy yendo un pre. A lo de mis amichis de tequila. El tema es que no sé bien... No sé bien cuáles son. Ay, no sé dónde estoy. ¿Qué pasa si tenés un blog mío? No, ninguna. No, no, pero, 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 hagámosla bien. ¿Sabés en cuál era el de Tini Tini, el primero de Tini Tini, pero no era famosa ahí todavía? Ah, sí, 2018. ¿Quién era para hacer mi blog? Obvio. No sé si están listos, eh. Es mucho, eh. Yo se aparezco en tu blog que va a contar algo en dos asuchas de chiquita. Sí, a la gente le va a re divertir. A la gente le va a re divertir. Vamos a algún tipo, no, pero vamos a divertir. Tipo, presentación divertida. Pez fuera del agua. Eso. Pez fuera del agua, Dito. Pero eso era para el barco. Mañana va. Mañana vamos a un barco. ¿Aparecen? Sí, después vamos a la edición. Pero vamos a ver. Bueno, capaz en la edición los corto. Si no se portan... Es un trato de esta noche. Y por ahí también vos también, eh. Sí, pero todos en el departamento de Nico. Nico debería ser el principal en este blog. No sé, presentate. Tenés que ser natural. Así, nombre, apellido, profesión y lo que más te gusta de este blog. Abogado, me dedico a las finanzas. Lo que más te gusta en este mundo. Lo que más me gusta en este mundo es Susu Codé. ¿Qué queremos? ¿Cómo? ¿Susu qué? El chacho Codé. El chacho. La remoto perfecta. Está bien. Vas a aparecer en el blog. Qué bueno, no te lo haces. ¿Log? ¿Log? Todo el mundo diga, ¿Log? Todo el mundo diga, ¿Log? Todo el mundo diga, ¿Log? Ay, hola, Susi. En un momento cuando estemos borrachas voy a contar todas tus secretos de chiquita. ¿Cuál es la vida de chiquita? Como por ejemplo, Los shows de High School Musical. Ah, pero no son secretos. Ah, ¿no es secreto? Bueno, pero no la contesté nunca a tus secretos. No, nunca. Bueno, es secreto. Como por ejemplo, otra cosa. ¿Con qué vamos? ¿Joaquito, puedo entrar en tu auto? ¿Se la acabamos de conocer? ¡Susu te amo! La acabamos de conocer por lo menos. ¡Sus te amamos! ¡Sus te amamos! ¡Oh, ahora sí, boludo! Hicimos avalancha, fue horrible. ¡Sus te amamos! 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 Bueno, 5.40. Estamos haciendo una bucana de alija de esta team. Que la tiene Júpiter a la derecha. Bueno, ahí vamos a la terminal de la... ¡Sus te amamos! ¡Ay, hay dobladas para ir a mi colegio! ¿Dónde? Miren, yo doblada acá para ir a mi colegio. ¿Y lloran? Ahí para adentro. ¿Qué? ¿Quieres llorar? Sí. Y después vamos a la terminal de la punta y nos volvemos a Fusinación Bondi. ¡Ay, qué de pelo! Bueno, él. ¿En la montiola cómo se acaba? ¿Tenemos desayuno? ¿Incluido en el gozo? Sí. Bien. Bien. 8 y media a 11. Capaz que llegamos. Capaz que llegamos. Y tu bajón. Y tu bajón. Amo. Tatín la maquera. La maquera de cuero. Bueno, Tatín está de ese lado para si encuentran un taxi. Y yo estoy de este para si encuentran el otro lado. Pará, tengo fe, ¿eh? Igual caminando tenemos 25 minutos. Llegamos. Bueno, llegamos. Bueno, ya en la parada. Esperando Bondi. Llegan 20 minutos de Bondi. El sol me ha ganado esto, mamá. Tengo un hambre. Hoy día tenemos programa de barco. No, ¿cómo pasen el vlog? El sol me ha ganado. ¡Aú! 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 Bueno, ayer volvimos tipo a cualquier hora. ¡Ay, mira, se me van las orejitas para afuera! No sé que también me queda esta gorra. Bueno, ayer... Y yo se me tiró en el Bondi. Tengo hambre. Estamos yendo a Tato Pescador. Bueno, mi vlog voy a volver a hacer Tato Pescador. Totín se pidió una milanga de pescado. Vamos. Ya. Roll. Bueno, ya estamos en el Porton. Con la prima. Estamos tipo... Somos dos babosas cansadas. Ah, un poco más. ¡Aú! 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 ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Te lo descané! ¡Párate! ¡Te lo juro que no! ¿Cómo vieron lo haces? ¿Con el Bondi Ray? No lo sé. ¡Eee! ¡No tiempo! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Párate! 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 Te das ahora tu vida Paroleo está desde el comienzo del día ¡Esta y estoy con la canchiporra! ¡Cuidado que la vida se le hace! ¡Trumpet! ¡Despierta! ¡Y hay que darle! ¡El bolso que agarre mínimamente! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora te van a hacerlo! ¡Pero no podía estacionar! ¡Pero no podía estacionar y Tatil le dice! ¡De la nave del piloto! ¡Tiene un auto enorme! ¡De la nave del piloto! ¡El piloto tiene un hambre terrible! ¡No insultas! ¡No, no! ¡Tratan mal! ¡El piloto hace lo que puede! ¡No chicos tengo mucha hambre! ¡No puedo! ¡Tú vienes con un... ¡Mira a la derecha en el tren! ¡Ah! Sigo, sigo manejando! ¡Puenos ni hermosos! ¡Estamos con la primi! ¡Avisad que estamos en el mismo boxeo! ¡Tenemos una gana de corto! ¡Pues bueno! ¡Pácil! ¡Claro! ¡Nos cambiaron de corto y fue tipo bueno! ¿Qué hicimos? Nada, volvamos en Uber porque se nos fue el último bondi ¡Y nada! ¡Aca nos encontramos! ¡Aquí de la playa! ¡Tranca palanca! ¿Son las 11? ¡11 y media será? ¡Oh! ¡11 con las 10! ¡Ah! ¡Una temprana! ¡Madrugamos hoy! ¡Vamos a meter un poquito de playa! ¡Y la tarde arranca la gira de nuevo! ¡Dios me libre y me guarde! ¡Porque estoy agotada! ¡Vamos que laamos playa! ¡Venimos a la huella! ¡A comer rabas! ¡Tengo un antojo de rabas! ¡Ay, es re picantera! ¿Sí? ¡No, no! ¡Está picando! ¡No! ¿No? ¡No! ¡Uy! ¡Miren todo lo que tenemos! ¡Hermoso! ¡Oh! ¡Mamento de goce! Bueno, les voy a dar tres tips para clavar una sorrilla correctamente Primero, un pozo No soy muy buena haciendo un pozo, pero si ustedes son buenos, se les va a resultar un poco más fácil ¿Yo tengo que reclatar? Sí ¿De verdad? Dale, ya ¿Y yo voy a ganar seguidores con esto también? ¿Te pones en Instagram? Bueno, dale Entonces Primer paso Cabar como un perro Perrito Perrito Vamos a ponerle nombre acá, vamos viendo Segundo paso Te la clavó Ahora Te la enrosco ¿Qué? Un horror igual está ¿Qué? No, vos porque estás podrida de mente Acá podemos poner de fondo la de ¿Qué teclavo? ¿Qué teclavo? ¿La sonrilla? No, 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 no ¿Y ahora eso también es copyright? Ah, bueno, está cantando dos Ah, o sea, ¿podemos musicalizar todo el video como música cantando yo? Sí, dale Que te clavo, que te clavo la sombrilla ¿El movimiento de gusano va también? Sí Segundo paso Volcar toda la arena que sacaste en el pozo Esa es la 1, claro Bueno, igual es la regla B Para eso te traje, Susana Toda la arena que sacamos antes Según Y pero se pisa Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Hay viento Ok Se pisa Y ahora se abre la sombrilla Mala la redundancia Cuidado con el viento Que no se te... Eso Bueno, bien Ahí se enrosca Yo la pondré un poco más abajo Déjame decirte Porque hay bastante brisa Capaz para la noche la tenemos Ahí Muy bien ¿Estamos? Divina Y ahí vamos a dormir Bueno, cuando tienes estamos charlando Dos cosas para decirles Uno ¿Quieren contenido de Susu Garrenando? Y lo segundo que tenemos para decirles es Saben que la sombrilla es como un paraguas En vez de paraguas De parar aguas Sombrilla Hacés sombra Claro Para mí Deberías Cada uno de tus vlogs Sí Crear un contenido De enseñanza También Yo te enseño Mi vlogs ¿Viste? No, posta Siempre te tiene un dato interesante Te digo un dato re interesante Que no sabes ni en pedo ¿Viste que los caballos duermen parados algunos? Sí ¿Sabés por qué? Están re cómodos los caballos Porque los pies Como que hacen un movimiento Para que todo el peso Quede en los pies Entonces claro Duermen parados Pero relajados Porque todo el peso están los pies Es como que se acuestan parados Como que se dejan caer sobre sus pies ¿Quién te dijo eso? Mar Javi me dijo Cría caballos O sea Calculo lo que sabe También, también, también Si no hago la fuente Es una fuente confiable Fuente confiable Vamos a seguir Vamos a hacer un dato en la playa Está bonito Después nos vamos para el Aftar Bueno Sarenly Estamos cambiadas Maquilladas Ay un miento De la zampu Estamos con tres chicas más Nos cambiamos de la posada Nos maquillamos Y venimos acá El Aftar Quieres en esa casa No, internacional Lástima que Lástima que no filmó mi caída Ay, no la filmó la caída Ay, Lota Tati no se cayó Les conté No, se cayó Palmada Me caí en el medio En el medio de un restaurante Tipo, había una vereda Y hizo ¡Pah! ¡Tah! Seca el zapi Es muy gracioso ¿Podemos verlo? Pero la rodilla no se va a ver Estamos acá Con Asu Pero me dicen Susu Feliz en Susu Vamos arriba Aguante el vlog de Susu Le mando un beso Los vasitos arriba Todos los tragos arriba Muchachos Bienvenidos a comer hamburguesas Quiero poder Si me cabo una cerveza Vuelves a brincar Y yo soy el uno Para el... ¡Qué! ¡Col! de primaje mi vida está comiendo hamburguesas que no pasé mi vlog bueno update estamos esperando el bondi con Tatin estamos sacando a pararme a mantear es un frío menos mal que me teje campera viene el bondi o no viene el bondi viene o viene viene o viene me vale que venga porque yo no me tengo que tomar un nudo al comenzar un huevo y